¡Vamos a Lessi! ¡Vamos a Lessi! ¡Vamos! 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 ¿Vos sos que telza lo llaman? ¿Eh? ¿Sos que telza lo llaman? ¡Saltos! ¡Figura del partido! ¡Saltos! Estamos volviendo de poco ¡Achale la flechita! ¡La flechita! ¡Ahí está! ¡Cucco! ¡Toma Chava! ¡Nay te hizo 3 goles en la historia Chávez! ¡Rubencito! ¡Estoy bien o sea! ¡Nay te hizo 3 goles en la historia Chávez! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos!